¿La puedo abrir? Claro, papá, mire. Es una camisa con los equipos, los escudos de los equipos donde fugaste. Es una camisa que es simbólica, la tienes que devolver al final del programa. Nosotros simplemente la sacamos para mostrar un presupuesto que se gasta. Pero, no me digan, no, no, es para vos, es para vos. Linda, muy linda la cabengracia. No, 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 hermano, con mucho gusto. Este, para decir es que yo debuté en el Pereira en el año 95. Es un equipo que le guardo cariño. ¿Siempre jugaste en la misma posición? No, primero, delantero. Cuando llegué a Selección Antioquia, pues había muy buenos jugadores ahí. Y como que uno va retrocediendo, buscando, pues, va buscando uno puesto. Te iba mandando para atrás. Claro. Y me hice volante de marca, volante de primera línea. Pero cuando llegué al Pereira, había dos jugadores muy importantes ahí, que era uno Eduardo Pimentel y Holger Quiñones. Mejor que el Quiñones era un ecuatoriano capaz. Nunca le pegó una patada de Eduardo Pimentel a nadie. Nunca le pegó a nadie, sí. Claro que usted también, ¿qué va a decir? Por eso no lo nombro mucho, porque... Eh, Susa, y... No, pero bien, pero... Imagino que esa mitad del campo no pasaba a nadie, pues. Eso no, era muy complicado esos dos. Y me dijeron, en dicho momento, me dijeron que si jugaba de lateral izquierdo. Y yo le dije, pues, yo para jugar fútbol profesional, claro que juego de lateral izquierdo. Y jugué 13 años como lateral izquierdo. Después de los 13 años vino Juan Carlos Osorio. Él me conoció en Pereira. Te roto. Y me volvió a colocar de volante de primera línea. Ahí jugué siete años más. ¿Te lo mandó así en un papelito? ¿El anotó en un papelito? No, me decía que quería verme nuevamente ahí y ahí volví. Claro, un saludo para el propio Osorio, hombre. Amiguísimo. Vamos a un corte. Ya regresamos. Vamos a tener un reto con este caballero. Vienen más cosas y sorpresas y curiosidades aquí en Desusas. ¡Hombre! A ver, pase. Tengo una sesión que se llama Curiosidades. Eso, muchas gracias. Tenéis el récord de mayor número de expulsiones, ¿cierto? Pero yo edisgo. Eso también era fama porque el árbitro, o sea, vos llegaste y el árbitro te decía, te la tengo sentenciada hoy. ¿O cómo era eso? Muchas veces. No, muchas veces sí fueron justas, pero otras fueron así porque yo después hablaba con los árbitros. Y muchos me dijeron que ellos hablaban, pues entre ellos hablaban y muchos decían, Avedoya, para que te deje manejarle el partido, sacale o tratar de sacarle amarilla los dos, cinco minutos, para que lo puedas controlar. Vos entras y vos decías, ¿qué ya tengo amarilla? Casi con amarilla, sí. ¿El banco te echaron a amarilla? Como técnico, sí. No, eso es broca, eso es broca de los árbitros, eso es broca de los árbitros. Un hombre que nunca le pegaba una patada a nadie, hombre, por Dios. Tenemos otra curiosidad. Y es que te dio también por ser modelo. ¿Modelo? Sí, ¿no sabías? No sabía. Miren, miren, yo sí sé, miren, miren, miren esta bebé, hombre. ¡Ay, golosas! Míreme esto. Gracias a SPN Magazine por el... Miren esta foto, véalo. Quítela, quítela, quítela. ¿Por qué la vamos a quitar, hombre? Si la mujer en este momento se sube el rating por ver este balón. Ve ahí a Bedoya en pelota con la pelota en la mano. Ahí está, en pelota. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue ESPN Magazine, ellos tienen pues una revista virtual, pues me ofrecieron pues... Dan pelotadita y dijiste, listo. A varios deportistas en Latinoamérica, no solamente fui yo, pero sí fui portada, esa fue portada, pero me ofrecieron y yo vi como de qué se trataba y pues sí, acepté mostrar. Yo, por ejemplo, a mí me han ofrecido mucho... A mí me han ofrecido... A mí me han ofrecido, pero a mí me tendrían... Esa pelota, la mía tendría que ser de basquetbol. Tú sabes, tendría que ser una pelota grande. Esa es de pilates, esa es la única pelota que taparía todo lo que... A mí me dicen el blanco del WhatsApp, para que la gente sepa. Entonces, pero bien. ¿Cómo le fue como modelo? Bien. Mira, aquí ya es que mordiendo labio y todo, niña, usted es una menor.